Hombres, Janet Sepúlveda, Luis Ricardo Martínez, Raquel Casillas, Jorge Roberto Villanueva, Oscar Manuel Contreras, Silvano Abarca Macliz, Armando Soltero Jiménez y Blanca Estela Madrigal César. Hombres y mujeres que están listas para servirle a su municipio y que estamos dispuestos con la estrategia en unidad y en trabajo, dar la batalla para el 2024. Decirles que en Tecate, que también siglamos nosotros, tenemos a Humberto Valle, que es un joven, que es el presidente de la Fundación Colosio, abogado de profesión y que tiene un gran trabajo en la comunidad. Dolores Ortiz, que es una mujer de la CNC, la secretaria general de la CNC y a Jorge Arredondo. Son los candidatos o aspirantes, perdón, que se registraron en el municipio de Tecate. San Quintín tenemos dos aspirantes también. También está el doctor, hay un médico veterinario en San Quintín, realmente Enrique, Enrique Flores y por supuesto está Edelmira Félix Morales, que es una ciudadana que representa un grupo de mujeres guerreras de San Quintín. Entonces abrimos la puerta, los registros fueron abiertos, se hizo pública la convocatoria, no hubo ninguna limitación, no eran sólo aspirantes que militaran en el PRI o en el PAN, sino cualquier ciudadano que considerara que tenía una historia de vida que convenza la competitividad que queremos para ganar, se podía haber inscrito los...